La lectura te abre las ventanas hacia el mundo que te atrevas a imaginar, porque una vez que aprendes a leer, serás libre para siempre. Somos la Unión Educativa, Réplica, Técnicos y Bólicos, y te presentamos la gran fiesta de la lectura. Hola, nuestra comunidad educativa está de fiesta. ¿Saben por qué? Sí, César, porque hoy y durante todo el mes de agosto participaremos de una grana Yo Leo. ¿Pero qué nomás tendremos? Tendremos micro relatos, escritura de textos creativos, historias, videos y mucho más. Porque la lectura y la escritura creativa nos demuestran que todos los rincones del mundo o de nuestra propia casa esconden mucho más de lo que somos capaces de suponer. Sí, y conviene recordar que con la curiosidad y el ingenio es suficiente. Basta con asomarnos a la ventana para descubrir alguno de los inagotables misterios del universo. Claro, César, el descubrir, el conocer, dependen de la libertad, la amplitud y la flexibilidad de nuestras imaginaciones para llevarnos más allá de lo que está a simple vista. Para eso conviene tener a las palabras como aliadas y esa es la principal razón de nuestra convocatoria. Generar un espacio para plasmar y difundir los pensamientos y generar también ideas y las infinitas formas de veredas. ¡Qué bonito! ¿En quiénes participarán? Todos los estudiantes, desde segundo año básico hasta tercero bachillerato, es que no te puedes perder porque todos somos la Unidad Educativa Réplica Técnico Simón Bolívar. ¡A disfrutar de nuestra fiesta de la lectura!